El día de hoy les voy a hablar de el Día de Muertos y estoy muy contenta porque esta celebración es una celebración que distingue a México fuera de nuestro país. Creo que es una celebración muy mencionada, es una celebración que como que nos identifica como mexicanos, pero hay mucho que aprender y en este live les voy a compartir. Pero antes de comenzar, yo quiero dar un agradecimiento muy, muy especial a mis Patreons que me apoyan a crear contenido como esto cada mes. A Bradley, Silas, Yalesa, Junpei, Jim, Bia y Mark también, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora sí vamos a arrancar chicos con el Día de los Muertos. ¿Qué les puedo compartir primero que nada? Bueno, el Día de los Muertos, así como cualquier otra celebración, incluso los idiomas, varía y se celebra en todo el mundo, pero varía mucho dependiendo en dónde se celebra. Esta semana yo compartía con algunos alumnos de Asia, por ejemplo, y en Asia tienen esta celebración, pero de otra manera, incluso por ahí, si no me equivoco, Corea, estaban diciendo que tienen una celebración del Día de Muertos como doble. Una es cuando las ánimas o los espíritus vienen a visitarlos a su casa y otra es cuando ellos, nosotros como personas, vamos a los cementerios. Sí, entonces es una curiosidad que vale la pena compartir para mostrarles que en diferentes culturas, en diferentes países, se recuerda a la muerte o tiene una importancia. Pero, ¿qué nos distingue como mexicanos? Bueno, yo creo que México es un país que se identifica fuera, bueno, fuera de México, ¿verdad? Que nos identificamos fuera como un país alegre, un pueblo muy cálido, un poco ruidosos también y los colores, los colores que tenemos. Entonces, México es un país que tiene diferentes estados y dentro de los estados hay diferentes regiones. Así como el idioma cambia de acuerdo a cada región, también va a cambiar la forma de celebrar el Día de Muertos, aún dentro de México, ¿sí? Y también esto puede cambiar dependiendo de la persona. Recordemos que cada ser, cada individuo es diferente, tiene diferentes ideologías, historias de vida, influencias, ¿verdad? Entonces, todo, todo, todo esto va a modificar el concepto y la manera que tenemos de celebrar el Día de Muertos. Entonces, si por aquí alguien, incluso otro mexicano está viendo este live, van a decir, ah, no, en mi región se celebra diferente. Claro, porque tenemos diferentes historias de vida, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya que les di esta pequeña introducción del Día de Muertos por el Mundo y también en México, vamos a continuar. En nuestra civilización antigua, en México, tenemos lo que son los aztecas y los mayas, por mencionar, dos civilizaciones muy grandes. Y para los aztecas, por ejemplo, tenían un dios que se llama Mictlantecutli. Mictlantecutli. Lo voy a escribir aquí y si lo pueden pronunciar, ahí se los dejo como un ejercicio de pronuncia, ¿ok? Mictlantecutli. Así. Intenten pronunciarlo. Mictlantecutli. Si ustedes pueden pronunciarlo, ahí dejen un corazoncito para saber que lo pueden pronunciar bien. Mictlantecutli. Muy bien. ¿Qué tal? Saludos a la India Mohammed ahí. Bueno, Mictlantecutli era un dios que era el señor del Mictlantecutli. El Mictlantecutli era como un reino de los muertos para nuestra civilización antigua, ¿ok? El Mictlantecutli, de hecho, aprovechando que estoy hablando de esto, yo voy a recomendar una miniserie que se llama Maya y los tres de Netflix. Es una miniserie para niños, incluso está en inglés, pero el contexto, la historia te puede enseñar un poquito de la cosmovisión que tenían estas civilizaciones. La verdad es que Maya y los tres tiene una mezcla de varias civilizaciones, los incas, Maya, Azteca y otra civilización que es más del Caribe. Entonces, si a ustedes les gusta aprender más de esta onda latinoamericana, de las civilizaciones antiguas, vayan a ver Maya y los tres en Netflix. Pero voy a continuar, ¿sí? Aquí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿De dónde sale el día de muertos? Bueno, yo te dije que nuestra civilización antigua, nuestros antepasados, ya digamos que veneraban a la muerte o la recordaban o era parte de sus rituales con Mictlantecutli. Pero más adelante llegó algo que llamamos la evangelización, ¿sí? Llegó la religión a nuestro continente, ¿sí? Aquí voy a poner Maya y los tres. En español se llama Maya y los tres, Mohamed, ¿ok? Maya y los tres. Así. Es una miniserie. Más adelante, a nuestro continente, América, los que son de América por aquí también dejo un corazoncito. Cuando digo América me refiero, no Estados Unidos, me refiero gente de Estados Unidos, de Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Eso me refiero a América. Entonces, todas estas personas experimentamos que llegaron en el pasado, los europeos trajeron el idioma a nuestros países, ya sea el inglés, ya sea el español, incluso el portugués. Y con esto trajeron muchas cosas más, por ejemplo, la comida, pero entre eso trajeron la religión, la evangelización. México es un país que se integró muy bien con muchas cosas que llegaron mediante la conquista, digamos así. Y no quiero decir que fue algo muy bueno en la historia, no. Fue algo un poco controversial, ¿verdad? Pero lo que es México hoy es el resultado de esa fusión del pasado. Entonces, Mictlantelcutli, o más bien esa tradición que tenían nuestros antepasados, junto con la religión católica, es una fusión que da resultado a lo que es el Día de Muertos actual. El Día de Muertos actual es esta combinación de una costumbre prehispánica, pero también de lo que nos trajeron, bueno, digamos los españoles, ¿no? Mediante la evangelización. Entonces, primero que nada te voy a hablar del altar. El altar es un lugar, es un, digamos que son diferentes niveles que se ponen con flores, comidas, velas, y hay muchísimos elementos que a continuación te voy a compartir. Este altar de muertos, que es muy popular porque hay arcos, hay una cruz, hay flores, colores, velas, comida, tequila, ¿verdad? Todo eso tiene algunos elementos que no pueden faltar. A continuación, yo te voy a mencionar algunos. Como te mencioné al principio, esta forma de celebrar el Día de Muertos puede cambiar dependiendo de la región y también el significado de cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, la ofrenda es todo lo que se pone en ese altar, en esa serie de mesas. La ofrenda generalmente es la comida. ¿Qué significa la ofrenda? Bueno, la ofrenda es una manera de dar la bienvenida. ¿La bienvenida a quién? La bienvenida a nuestros difuntos. ¿Quiénes son los difuntos? Son nuestros seres queridos que ya se fueron, que ya no están con nosotros. No sé, tal vez tu abuelito, tu papá, alguna persona que amas mucho y que no está contigo, incluso hasta tu perrito, ¿eh? Hay altares de muertos que se dedican a las mascotas. Entonces, cuando tú quieres recibir a alguien en tu casa, tú lo recibes con comida. Bueno, yo no sé si ustedes lo hagan, pero en México es muy normal. Te doy una bienvenida y hay comida, ¿sí? Entonces, nosotros ponemos ofrenda para que estos espíritus de los difuntos lleguen. Cuando llegan, llegan la noche del primero al dos de noviembre. Hoy es primero, el día de mañana es dos de noviembre. Entonces, durante esta noche, bueno, este día ponemos el altar de muertos porque durante esta noche, en nuestra, digamos, tradición, ellos vienen a consumir esta comida que dejamos para ellos. Por eso dejamos la ofrenda, ¿sí? Cabe mencionar que la ofrenda es una evidencia de nuestros antepasados como una forma de manifestar esa costumbre prehispánica. Nuestras civilizaciones antiguas dejaban ofrendas a los dioses. Aquel dios del agua, aquel dios de la cosecha, aquel dios, bueno, aquí el de la muerte, ¿no? También estaba por ahí mencionando. También en el altar ponemos lo que es una fotografía o un espejo o un retrato. ¿Para qué? Para que el difunto, el espíritu, el ánima, también decimos ánima, pueda reconocerse, ¿sí? Porque para que él se vea, ah, yo era así, de esta manera, ¿sí? Porque ellos ya no tienen cómo reconocerse. Entonces dejamos una fotografía para que ellos digan, ahí estoy yo, ese es mi altar, ¿sí? También vemos velas o veladoras que nos ayudan a marcar la luz o la guía para el camino que deben seguir estas ánimas, ¿sí? También tenemos flores. Por aquí alguien me preguntaba sobre las flores naranjas tan coloridas. Estas flores, además de dar una fragancia para las ánimas, muestran el camino también que el espíritu debe seguir. Si ustedes vieran el altar, van a ver el caminito que se traza, es como la entrada para que estas flores les ayudan porque son muy brillantes, muy brillantes. También tenemos algo que llamamos papel picado. El papel picado es un adorno muy bonito, a mucha gente le gusta. Y representa el viento, pero también la fragilidad de la vida, porque el papel picado está hecho con un papel, en México llamamos papel china, es un papel muy delgadito y se puede romper fácilmente. Entonces representa el viento y la fragilidad. Por ahí se menciona también que en el altar de muertos debe estar representado por lo menos un elemento. Y el viento, el aire es uno de estos, por eso vemos el papel picado, colgado. También tenemos calaveritas de azúcar. Yo tengo una calaverita por allá en la cocina, en una taza y la olvidé traer. Una calaverita de azúcar que representa a los difuntos. Alimentos y bebidas. No vas a poner cualquier alimento que te encuentras ahí en el supermercado o cualquier taco, no. Los alimentos y bebidas vas a poner en relación al difunto que estás dedicando a este altar. Si tú estás dedicando el altar a tu abuelito, voy a poner de ejemplo, que le gustaba beber a tu abuelito o comer a tu abuelito. Tú vas a preparar esta comida de tu abuelito, esa comida favorita y la vas a poner en el altar. Esa bebida, recordemos que esa ofrenda es la manera de dar la bienvenida a esos seres queridos que se fueron. También el agua. ¿Por qué tenemos un vaso de agua? Que por cierto ya me dio sed. El agua es para quitar la sed porque las ánimas, los espíritus vienen de un camino muy lejano. Ellos salen del Mictlán. ¿Recuerdan qué es el Mictlán? Yo les decía que el Mictlán es el lugar, el reino de los muertos. Entonces ellos vienen del Mictlán desde muy lejos y llegan con sed. Por eso ponemos un vaso de agua. Pero hay quien dice que también el agua es otro elemento. Así como el aire con el papel picado, esto va a variar de la persona. Colocamos sal o un copal. ¿Por qué? Porque consideramos que el incienso o la sal también purifica y también puede protegernos de los espíritus malos. Porque ese día andan los muertos, se supone, los ánimas. Entonces pueden llegar espíritus que son bienvenidos en tu casa, pero también espíritus que no son bienvenidos. El incienso, como te dije, purifica. Podemos poner juguetitos o también objetos personales, dependiendo de la persona o el difunto a quién dedicas el altar. El juguetito, en el caso de que sea un niño. Si se fue un niño, un sobrinito, un hijo o algo así, pones los juguetitos de ese niño. Objetos personales. Si a tu abuelito le gustaba tocar la guitarra, pones la guitarra de tu abuelito. Yo no sé en tu país también, pero en México tenemos la costumbre de guardar objetos personales de esas personas que se fueron porque son especiales. Nos recuerdan a ellos y nunca nos deshacemos de ellos. El altar de muertos es un buen momento para poner estos objetos y como expresar la personalidad de esa persona que ya se nos fue. También tenemos lo que es la Virgen de Guadalupe o un santo. La Virgen de Guadalupe es la patrona de México. Bueno, así se considera. México es un país muy católico. Bueno, Brasil tiene más católicos que México. Filipinas es el país con un mayor porcentaje de católicos. Pero México ahí está compitiendo con el número de, está en segundo y tercer lugar, tanto en porcentaje como en cantidad de católicos. Entonces, la Virgen de Guadalupe es la patrona de los mexicanos. Que por cierto, el 12 de diciembre celebramos el día de la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué representa la Virgen de Guadalupe o los santos? Bueno, podemos ver esa importancia religiosa. Recordemos que el Día de Muertos es una fusión de nuestras costumbres prehispánicas y también de la evangelización. Entonces, aquí es normal que podamos ver un santo o la Virgen de Guadalupe en un altar de muertos. O un rosario o un collar o algo relacionado a la religión, ¿sí? Y por último, cruces de sal. Puedes ver cruces de sal también como para poner protección. Como te dije, los espíritus y todo eso, vemos cruces así como para que no vengan espíritus que no son bienvenidos. Entonces, ya te hablé. Creo que tal es suficiente sobre algunos elementos y el significado en el altar, ¿de acuerdo? Den aquí un corazoncito o una mano así de like para saber que están entendiendo y que no estoy hablando muy rápido. Bueno, chicos, ese corazón significa que puedo continuar hablando a esta velocidad y todos van comprendiendo bien. ¿Qué es lo típico del Día de Muertos, lo tradicional del Día de Muertos? Bueno, yo creo que lo tradicional, y voy a hablar un poquito general en México, es el altar, poner ese altar de muertos que te digo. Pero también es visitar los cementerios, que es un espectáculo durante esta noche del 1 al 2, porque hay muchas luces, especialmente en lugares, por ejemplo, Pátzcuaro. Voy a hablar Pátzcuaro, o Mixquik, que en la Ciudad de México hay un cementerio muy famoso que se llama Mixquik, donde ponen velas toda la noche y se ve iluminadísimo este lugar precioso. También algo que es muy normal de esta época es comer pan de muerto. A mí me encanta el pan de muerto, ¿sí? Te quiero recordar que después voy a compartir la presentación que tenía aquí grabada. Se las voy a compartir más adelante, ¿sí? En mi canal de YouTube. Otra cosa que es muy típica en esta época es, bueno, en mi caso, es visitar algunos pueblos donde hay un mayor porcentaje de comunidad indígena. ¿Por qué? Porque ellos hacen más alusión a lo que es la tradición de nuestras civilizaciones prehispánicas. Sí hay una mezcla de la religión católica, pero no es tanto como podemos verlo en la ciudad. Entonces, cuando nosotros buscamos un pueblo con comunidad indígena, puedes ver el valor que nuestros, bueno, digamos que nuestro pueblo realmente le da y lo que significa para nosotros. Yo tengo algunos alumnos por aquí, yo no sé si anden, pero por aquí algunos alumnos que viven en México, ellos tanto en Mérida, en Ciudad de México, ellos me compartían de cómo ven la celebración del Día de Muertos en relación a esta gente. Dicen, es súper importantísimo, muy tranquilo, muy diferente a los desfiles, por ejemplo, o a maquillarse de Catrina, es algo totalmente diferente. Y digo, sí, porque es el otro lado de la celebración del Día de los Muertos. Pero bueno, ya te dije que lo típico es poner altar, comer pan de muerto, ir al cementerio, visitar algunos pueblos o comunidades indígenas, y también la famosa flor de cempasúchip, que es esta flor naranja bonita y brillosa. Es muy típica verla en esta época del año, creo que se da muy bien. Y bueno, aquí te voy a compartir algo que yo puse en esta presentación que no está pudiendo compartirse ahorita. Lo típico, y puse un signo de admiración, así voy a poner aquí, déjenme escribir. A ver, si puedo aquí poner así. Cuidado, porque lo típico, algunos creen que es el desfile grandísimo, con calaveras y disfraces y todo eso, y otros creen que son las Catrinas también. Pero bueno, aquí ustedes están en un vivo, en un live muy exclusivo con una nativa, y déjenme les digo que eso no es lo tradicional en México, el Día de los Muertos. No significa que está mal, que la gente no lo practica, claro que sí, pero déjame te digo que es una costumbre muy, muy nueva. Principalmente el desfile se hizo en base a la película de la gente 007, que sale un desfile de fondo cuando la gente James Bond anda por ahí en la Ciudad de México. Por cierto, la Ciudad de México, toda color sepia, y el desfile sale atrás, pero eso no existía en la Ciudad de México. Y esta película que te digo, no es una película de los ochentas, no, es una película de James Bond actual, de hace tal vez seis, siete años. Y después de este desfile, pues México se agarró de eso, porque todos los ojos del mundo que vieron esa película, decían, yo quiero ver ese desfile en Ciudad de México. Y pues digamos que México supo sacar provecho de esto, la Ciudad de México, que es la capital, e hicieron su desfile, digamos que difundiendo el Día de los Muertos. A mí me parece genial, la verdad, la idea, aunque quiero compartirles que no deberían ustedes, o estudiantes les digo, no confundan lo tradicional con lo que vemos en las películas, ¿sí? Yo creo que de aquí a poco, tal vez ese desfile de James Bond se va a, ya se está popularizando, pero de aquí a poco va a ser una tradición, tal vez, porque, aquí culpa de James Bond, sí, quizás esto se va a hacer una tradición, porque nuestro idioma, así como nuestro idioma evoluciona, también las tradiciones y costumbres, ¿sí? Ustedes no celebran, si por aquí hay alguien de Brasil, probablemente no celebran el carnaval como originalmente hace, no sé, cincuenta, cien años, no sé, entonces, todas las tradiciones se van modificando, el Día de los Muertos se puede modificar un poquito, pero yo no soy tan grande de edad, no soy tan vieja, diría, y yo recuerdo cuando yo era niña, nunca vi un desfile cuando era niña de Día de Muertos. Ahora sí, yo digo, si voy a Ciudad de México, me encantaría ver este desfile. Ahora voy a hablar de las Catrinas un poquito, las Catrinas también, es algo que no es tradición del Día de los Muertos. A continuación, un ratito más, te voy a contar un poquito más de la historia de las Catrinas y cómo se asoció esto con el Día de Muertos, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahorita, chicos, saludando a todos y hago una pausita breve, ¿verdad? Para tomar agua, pero también para dar un breve resumen. Bueno, primero, la duración de la celebración del Día de Muertos, aunque generalmente se celebra el 2 de noviembre, la verdad es que la duración comienza desde mucho antes. En algunos pueblos hay rituales o hay celebraciones desde julio o agosto, septiembre, porque originalmente para nuestras civilizaciones antiguas, el Día de los Muertos se recordaba cuando terminaba la cosecha, por eso el mes de septiembre, octubre, pero no el 2 de noviembre, ¿sí? También, otro punto, otra curiosidad aquí es que el origen es prehispánico, principalmente de nuestras civilizaciones maya y también azteca. Nosotros en México no tenemos incas, ¿ok? Maya o azteca. La UNESCO, déjenme les digo, la UNESCO declaró, reconoció al Día de Muertos en el 2008 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿sí? Entonces, imagínense el valor que tiene el Día de los Muertos, la celebración para la UNESCO, ¿ok? El altar de siete niveles. Hay algunos altares que ponemos de siete niveles, siete pisos, representando los niveles que tienen que recorrer nuestros difuntos para llegar al altar que nosotros ponemos, ¿ok? También, las tumbas iluminadas, lindas, ¿por qué? Por las velas, porque tenemos que iluminar el camino para que los difuntos, las ánimas, lleguen a la ofrena que estamos dejando para ellos. Aquí también, celebraciones regionales, como te dije, México tiene diferentes estados, pero yo no te hablo de estados, te hablo de regiones. Anteriormente, México no tenía esa división geográfica, pero sí habían regiones, civilizaciones que se modifica, que modifican la celebración de acuerdo a su ideología, a su cosmovisión, ¿sí? Hay algunos lugares que ponen ofrendas no a tus seres queridos, sino a alguna celebridad. Por ejemplo, el Chavo del Ocho, ¿verdad? Roberto Gómez Bolaños, ¿verdad? Pueden ponerla. Si es una celebridad que admiran mucho, ponen una ofrenda a esta celebridad. El pan de muerto es un pan delicioso y muy, muy querido por los mexicanos. También aquí puse un poquito de rituales y creencias, porque cada región va a tener un ritual diferente durante este día de muertos. Yo te estoy casi que generalizando mucho de lo que hacemos, ¿ok? Y bueno, yo ahora voy a responder algunas preguntas que me dejaron por aquí en mi contenido en esta semana, pero también en la caja de preguntas que yo dejaba en mis historias. Si tengo oportunidad, voy a responder más preguntas que ustedes me hagan por aquí, ¿de acuerdo? La primera es de Norma, que dice, en la Ciudad de México se celebra la fiesta todo el mes de noviembre. Y bueno, aquí yo respondería que sí y no. Sí se celebra porque Ciudad de México es la capital, entonces tiene muchísimas celebraciones. De hecho, este fin de semana hubo que el desfile de los alebrijes, que el desfile de de zombi, incluso porque México tiene una fusión ahí con Estados Unidos, el desfile de las catrines, como te dije, del día de muertos, va a haber exposición de altares. Entonces, todo esto no es para un día, es para todo el mes o incluso un poquito antes, pero México tiene que parar por eso de antes del 20 de noviembre, porque al principio de este live te decía que México el 20 de noviembre celebra el día de la Revolución Mexicana, entonces ya pasó el día de muertos, ¡boom! Día de la Revolución Mexicana, hay desfile, hay música, de nuevo colores de la bandera mexicana, ¿sí? Entonces, bueno, voy a responder ahora a Viviani que me pregunta, una curiosidad, ¿por qué la calavera de azúcar? Bueno, la calavera de azúcar les compartí, que el significado es representada al difunto en el altar, ¿verdad? Que también hay calaveras de chocolate, buenísimas. ¿Y cuál es el origen de la Catrina? Aquí voy a aprovechar respondiendo la pregunta de Viviani Fejeira. La Catrina, bueno, primero déjame te digo que hace más o menos 100 años había un caricaturista que se llamaba José Guadalupe Posadas, que él dibujó a una Catrina, bueno, la Catrina, pero se llamaba realmente la calavera, la garbancera, que más bien era una forma de, como de burlarse de aquellas personas que sentían que eran indígenas, de sangre indígenas, pero se querían hacer pasar por europeos, infelizmente, ¿no? Así, yo soy indígena, pero quiero hacerme sentir europea en México. Entonces, todo esto, el caricaturista lo dibujó y él dijo, realmente somos indígenas y no importa si eres europeo, asiático, africano, mexicano, bueno, americano, ¿verdad? En México. Todos somos de hueso y vamos a morir, ¿verdad? Aunque te pongas tu sombrero muy elegante. Entonces, él llamó a esta calavera garbancera, la calavera garbancera, pero más adelante, Diego Rivera, si no saben quién es Diego Rivera, era el novio de Frida Kahlo, seguro conocen a Frida Kahlo, ¿verdad? Diego Rivera era un muralista tremendo, a mí me encantan sus murales y hay un mural que él se pinta Domingo en Alameda, tiene otro nombre más extenso, pero ahorita te digo, Domingo en Alameda. Y él dibuja muchos personajes en este mural y un personaje que él pone al lado de él es la calavera garbancera que Guadalupe Posada puso en el pasado, haciendo alusión a el pueblo, bueno, la gente que se creía como europea, ¿no? Y los llamaban garbanceros. Pero Diego Rivera puso esta calavera garbancera muy bonita, así con un vestido, entonces la llamó Catrina, porque Catrina es una persona muy bien vestida, el hombre, entonces la Catrina era la mujer. Y por ahí viene la Catrina. Pero México, digamos que poco a poco se fue haciendo alusión de esta Catrina de Diego Rivera con el Día de Muertos, pero realmente el origen Diego Rivera no lo hizo, ah, para el Día de Muertos. No, nada que ver, nada que ver. Fue un diseño que realmente comenzó Guadalupe Posadas, haciendo una alusión de nuestro pasado y la historia, ¿de acuerdo? Otra pregunta que me hacen aquí. Me gustaría saber sobre los diferentes días y si hay diferencias regionales. Bueno, ya les compartí que diferencias regionales sí hay, ¿verdad? Pero Renata, aquí que preguntó, los días, muy buena pregunta. Yo te decía que el 2 de noviembre, así como en Brasil me decían por aquí, el 2 de noviembre es el día fuerte del Día de los Muertos en México. Pero el primero tiene otro significado. El 30 y 31 de octubre, otro significado. Aquí, en esta presentación que tengo para ti, no la puedes ver, pero te lo voy a leer para ti. El 28 de octubre van y ponen una ofrenda a aquellos que murieron en una muerte muy trágica. ¿Saben? Algunas personas que infelizmente murieron trágicamente, el 28 de octubre se recuerda a estos, a estas personas, a estos difuntos y se cree que las ánimas de ellos vienen en la noche del 27 para el 28, ¿no? Ahora del 28 para el 29 llegan aquellos que fallecieron ahogados, todo lo relacionado al agua, ¿sí? El 30 de octubre del 29 al 30 llegan aquellos que fueron olvidados. Hablando de olvidados, por ahí hay una película de Pixar, yo no sé si la han visto, que se llama Coco, o también Viva, la vida es una fiesta, creo, en Brasil. Y ahí se dice que si tú no pones un altar a una persona, eres olvidado. Pero también decimos que estos olvidados pueden venir un día, tienen permiso de salir del Mictlán y llegar un día. El 30 de octubre es para los olvidados o también para aquellos que no tienen familia. Y como no tienen familia, nadie les pone altar y no pueden venir, ¿verdad? Pero aquí dice que sí vienen. Pero el 30 de octubre, el 31 de octubre, eso fue ayer, llegan los que nunca nacieron o se quedaron en el limbo, ¿sí? Aquellas personas que nunca nacieron. Aquí hacemos, aquí podemos ver que se quedaron en el vientre, ¿verdad? Y no llegaron a nacer los bebecitos. Entonces ese día estos bebecitos vienen. 30 y 31 de octubre también dice que llegan los niños que no fueron bautizados, aquellos pequeñitos que no fueron bautizados, dos días. Primero de noviembre, que es el día de hoy, de la noche al día de hoy, llegan aquellas personas que tuvieron una vida ejemplar o también aquellos niños que sí fueron bautizados. Aquí es muy curioso porque hablamos de aquellas personas bautizadas. Entonces podemos ver que estas fechas se basan un poquito con la religión, porque esto de bautizado o no bautizado no existía para nuestra civilización antigua, ¿de acuerdo? Entonces es una curiosidad que podemos destacar aquí. Y por último, el día de mañana, 2 de noviembre, llegan todos, todo mundo llega. Entonces digamos que la celebración más fuerte es el día de mañana, la noche de hoy, primero de noviembre, para el 2 de noviembre, ¿sí? Ahora voy a continuar respondiendo algunas preguntas. Aquí tengo muchas, muchas preguntas. Algunas no las voy a mencionar porque son repetidas. Por ejemplo, me preguntaron por qué celebramos el día de muertos, el origen. Ya lo compartí al inicio de este vivo. Otro me preguntaron que si es lo mismo que el día de Halloween. Y no, el día de Halloween no es lo mismo que el día de muertos, aunque México somos países de Estados Unidos, países, no, somos vecinos de Estados Unidos. Entonces hay una influencia que tiene que haber. Tú tienes seguro una influencia de tu país vecino. Tal vez no vives al lado, pero hay una influencia. Quieras o no, debe haber alguna influencia, especialmente en la frontera. México tiene una influencia de nuestro país vecino también en Halloween. No porque celebramos el día de los muertos significa que el Halloween no se celebra en México. Sí se celebra y a su manera. De hecho, el sábado pasado Ciudad de México tuvo el desfile de zombies. Zombies tiene que ver con Halloween, no tiene nada que ver con el día de muertos. Y habían zombies, y habían vampiros, y habían no sé qué cosas había allá en Ciudad de México. Pero sí tenemos muy separado lo que es Halloween y lo que es el día de muertos. Aprovechando esta pregunta de Tayán, y de hecho fue la que preguntó, creo que por aquí en la Tayán, Halloween muestra digamos que esta fecha de la muerte como un poco tenebrosa, asustadora, mientras que el día de los muertos en México es un poco más como para recordar a nuestros difuntos. Y alguien me decía que si los niños no tienen miedo el día de los muertos en México, de las calaveras y todo eso, y dije no, porque es algo de nuestra cultura. Además, no es algo que se vende como el Halloween, el Halloween así como buh, todo el mundo se espanta, el fantasma, la bruja, y así muy oscuro todo. El día de los muertos en México se pone como vamos a recordar a esta persona que se nos fue, los colores, vamos a hacer el pan, tú come esto, trae esto para altar. Entonces, esto se va metiendo en nuestra cultura mexicana de manera que no nos da miedo eso. No significa que no tenemos miedo a la muerte o que no nos importa si alguien se va, ok, cuidado con eso. Aquí otra pregunta. ¿Puedo conseguir pan de muerto en Río de Janeiro? Me preguntaron. Hasta ahorita donde yo sé, aquí Mandy me preguntaba, yo sé que no. Si yo tuviera tiempo, con gusto te hago pan de muerto, me encanta, pero ahorita no he tenido tiempo, pero respondiendo a una pregunta que me hizo por aquí Marcos, déjenme buscarla, Marcos preguntaba que si solamente en esta época del año se come pan de muerto, infelizmente sí, pero cuando sabes hacer el pan de muerto puedes comerlo en cualquier época del año, solamente es hacerlo, ¿verdad? Entonces, Mandy, si yo puedo hacerlo en otra época del año, ahorita no creo porque ando un poquito ocupada, ¿verdad? Pero más adelante te lo haré, ¿sí? Aquí también preguntan que cuál es el lugar de México donde la fiesta del día de muertos es más increíble. Depende de lo que quieras ver, porque como te dije, tenemos lo tradicional, pero también está eso que es el desfile, las catrinas, todo eso. Si tú quieres buscar eso, Ciudad de México, definitivamente, la capital de México. Pero si buscas tradicional, yo te recomiendo pueblos, pueblos pequeños. Hay un pueblo que se llama, por ejemplo, a mí me gusta Gilitla, pero esto es muy cerca de mi región. También hay otro lugar que se llama Pátzcuaro, en Michoacán, y todo esto lo pueden ir, Pátzcuaro, déjame ver si lo escribí bien. Esto lo pueden ir googleando, lo pueden ir googleando, Pátzcuaro, el día de los muertos, Gilitla, el día de los muertos. Y son lugares alejados de las ciudades grandes donde pueden realmente vivenciar el día de los muertos en una forma más, digamos que más auténtica, ¿sí? ¿Por qué en esta época del año en México hay flores naranjas en todas partes? Como te mencioné, esa flor naranja es la flor de Cempasúchit, y además de que es época del Cempasúchit, el significado es que ilumina el camino de nuestros difuntos que vienen, ¿ok? Aquí déjame ver qué más, qué otras preguntas. Personas cristianas o evangélicas tienen un preconcepto, por ejemplo, en Halloween, en Estados Unidos, el Halloween, no me gustaría decir un preconcepto, pero es simplemente la religión, entonces es la manera, el pensamiento de la religión, ¿verdad? Entonces, respetando su manera de pensar y de creer su ideología, pues digamos que sí, los cristianos o evangélicos no practican el día de los muertos, por eso no puedo generalizar todo México, les compartí al principio, cada persona, cada individuo tiene diferentes ideologías, y con esto también me refiero a religiones, entonces digamos que los evangélicos no celebran el día de los muertos, pero yo he visto muchos evangélicos o cristianos que comen el pan de muerto, ¿verdad? Porque es un pan de muerto que, el pan de muerto no está hecho de muerto, es un pan dulce, delicioso, que se vende en cualquier supermercado, ¿sí? Pan de muerto solamente en esta fecha, como comenté, sí, generalmente se come más después del 2 de noviembre o un poquito antes, pero como es tan popular y cada año se está popularizando más, ahora hay mucho pan de muerto muy gourmet, que tienen rellenos de cajeta, que la cajeta es nuestra versión de dulce de leche, el pan de muerto se está popularizando tanto que comienza en agosto a venderse, ya no en octubre o noviembre, no, agosto, septiembre, para mí, que me encanta el pan de muerto, es perfecta esa venta muy anticipada, ¿sí? Pero después del 2 de noviembre ya para, ya, se acabó. Aquí una pregunta que me llamó la atención, que si los mexicanos adoramos a la reina muerte, no, no porque celebramos el día de muertos muy así, significa que se adora la muerte, ¿verdad? Es otra situación, de hecho la muerte creo, tiene otra connotación, pero no, no, aquí buena pregunta, Felipe. Una vez escuché que se empieza el día 1 hasta el 2, bueno, yo te dije que el 1 y 2, pero algunas regiones un poquito antes, ¿sí? No solamente 1 y 2, hay mucho antes. También en este live ya les compartí sobre el significado de cada día. ¿Existe un rezo o una oración que todos hacen en este día? Seguramente aquí pone aquí flamboyan. Seguramente la religión debe haber un rezo o una oración en este día. ¿Es cierto que ofrecen a los muertos lo que más amaron en la vida? Sí, porque en el altar se ponen aquellos objetos personales que les gustaban utilizar, aquella comida, ¿verdad? Recordando los gustos y las preferencias de los seres queridos que ya no están. Y aquí me pregunta Josana, ¿qué voy a hacer en el día festivo, el día de mañana? Bueno, el día de mañana mi intención es ir aquí en Brasil a un a un evento que va a ser el consulado del día de muertos, pero todo depende de la lluvia. Yo no sé si por aquí hay gente de Brasil, pero nos di, me dijeron que siempre el 2 de noviembre llueve en Brasil. Yo no sé si es cierto si llueve. No sé si vaya a ir, ¿verdad? Pero bueno, chicos, voy a aprovechar dos minutos para responder preguntitas, ¿sí? Porque tengo algo más que compartirles. De hecho, otra pregunta muy importante. ¿Por qué los mexicanos no dicen que una persona murió y usan una otra expresión? Aquí pregunta Val. Si decimos que una persona murió, usamos el verbo fallecer de una manera un poquito menos fuerte. Yo puedo decir, ah, fulano se murió, pero esto me suena un poquito fuerte. Suena un poquito frío. Si yo digo, fulano se murió, incluso suena que no conozco a la persona. Pero cuando sentimos cercanía, decimos falleció. Esto da un poco de calidez, falleció. Hay otras expresiones que se utilizan de una manera graciosa. No significa que nos reímos porque alguien murió. Por ejemplo, usamos petatearse, ya colgó los tenis, lo cargó el payaso. Muchas expresiones para decir que alguien murió. Pero este tipo de expresiones, coloquialismos en México, las utilizamos cuando no conocemos a la persona y, ah, aquí alguien puso se nos fue también. Cuando no conocemos a la persona y se siente un poco de frialdad. Entonces, si tú sientes, si tú sabes que una persona acaba de perder a un ser querido, mira cómo digo yo, acaba de perder. Y no dije, murió un ser querido. Acaba de perderlo. Usamos otras expresiones. Por ejemplo, es una lástima que falleció. ¿Sí? Depende el contexto. Por aquí yo estuve viendo algunas expresiones que algunas personas compartían. Pero cuidado, porque no significa que el mexicano va a hablar por el mundo. Ah, se petateó la persona. No, son las formas chuscas o graciosas cuando no conoces a alguien. A ver, otras preguntas por aquí. Llueve mucho en San Pablo. Aquí dice Norma. Bueno, yo espero que en Río, ¿no? Sí llueve. También aquí pone Jessy. Un saludo a todos aquí, los que van poniendo hola. De las calaveras literarias, qué buena pregunta. Por aquí pregunta Sotero. No mencioné eso. Las calaveras es una forma literaria, un texto que hacemos dedicado a una persona. La persona no tiene que haber muerto. Estas calaveritas literarias las dedicamos a una persona. Por ejemplo, yo puedo dedicártela a ti, Sotero. Un ejemplo. Pero yo tengo que conocerte, tengo que saber un poquito de tu vida para hacerte una calavera que rime, que tenga una forma de graciosa de hablar de la muerte contigo. Y en esta calavera literaria decimos que la muerte viene por ti. En pocas palabras que te vas a morir, ¿verdad? Pero chicos, es un poco bromista. Tal vez algunos, ay, no me gusta ese tipo de lecturas. Es parte de la cultura, ¿no? Es parte de la cultura. En ningún momento, yo cuando estaba en México, trabajaba con muchos alumnos internacionales y yo les pedía ellos hacer calaveras literarias para mí. Yo en ningún momento, en ningún momento me ofendí para nada. Y ellos tampoco, porque no todo mundo hacía esto. Cuando tú estudias un idioma, tienes que abrir la mente, tienes que ponerte muy flexible para comprender esas cosas que tal vez en tu cultura no son aceptadas, ¿sí? Eso sucede en el español, en México principalmente, pero esto te va a pasar con cualquier otro idioma. Si tú vas a aprender mandarín, coreano, portugués, francés, tienes también que aceptar un poquito de esos contrastes culturales que en tu cultura no son bien vistos. Entonces, muy buena pregunta, Sotero, de las calaveras literarias. Aquí, ¿es saludable comer dentro de un campo santo? Campo santo, también en el cementerio. Yo creo que no es muy saludable. Honestamente, mi familia no comía. Yo hasta donde sabía, mi familia iba a limpiar la tumba nada más. Iba a limpiar la tumba y dejaban flores y que la comida y eso, pero no comían. Hay gente que sí come, ¿verdad? Pero para mí no es saludable. Pero bueno, si hablamos de saludable, hay comidas también que no son tan saludables y que comemos, ¿verdad? No solamente en un cementerio. Entonces, aquí, otra pregunta que me hizo Marcelo, que la tengo aquí, es que no tiene mucha relación con el tema, pero quiero aprovechar porque muchos me han preguntado de esto, informaciones sobre clases conmigo. Y a todos no he podido responderlo porque he tenido varios mensajes, pero también me siento muy contenta. Mi horario está lleno actualmente, pero hice un grupo de WhatsApp que me encantaría tenerte, tenerlos. El grupo, el link va a estar en mi biografía durante un tiempo. Yo te invito a que vayas a ver mi biografía, no ahora, después de live, ¿ok? Para que veas este grupo y te unas. En este grupo, tranquilo, no te voy a molestar a las dos de la mañana, ni te voy a estar enviando mensajes, ni van a estar enviando memes, nada de eso. Es un grupo que solamente voy a utilizar para compartirte novedades sobre mis clases y también algunas curiosidades de México. Especialmente ahora, durante el Día de Muertos, van a ver muchos contenidos que recibo y que yo quiero compartirlos contigo, pero a veces no da tiempo mediante Instagram compartir todo. Entonces, cuando yo recibo un contenido, ahí en ese grupo de WhatsApp, que va a estar el link en mi biografía, te voy a compartir y puedes verlo desde el WhatsApp. No tienes que entrar a tu Instagram, entonces es otra manera, otra herramienta para mantenernos en contacto, no solo con México o la cultura mexicana, sino también con el español. Recuerda que este link te lo voy a dejar en mi biografía, ¿sí? Es un grupo de WhatsApp exclusivo para comunicarles cosas o curiosidades del idioma o de México. Nadie te va a molestar, ¿ok? ¿Y qué más, chicos? Bueno, más contenido como mi canal de YouTube, podcast, contenido gratuito. Van a encontrar en los destaques de mis historias. Si les gustó este live, este en vivo, déjenme en los comentarios que se van a quedar guardados en este live. Y también si les gustaría saber algo más en relación a México o al idioma español, déjenlo también en los comentarios. Infelizmente no puedo responder todas sus preguntas, ¿verdad? Porque tengo que irme, pero les agradezco muchísimo su presencia aquí. Y si no respondí y quieren saber algo, déjenlo en los comentarios en este live que se va a quedar guardado. Un saludo a todos. Un abrazo. Quien vaya a tener un día feriado, quien vaya a descansar mañana, pues que lo disfruten mucho, ¿de acuerdo? Y estén atentos porque en México, el día hoy primero, para mañana dos, es el día en el que las ánimas de nuestros seres queridos regresan para comer lo que se dejó en el altar, ¿sí? Un saludo, buenas noches y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!